¿Le ha afectado el precio de la papa? Esta información le puede interesar, pendientes a lo que dicen los comerciantes y consumidores en las cámaras de Ecos Interactiva TV. El cultivo de ese importante producto en las familias colombianas ha generado problemáticas debido a los elevados precios en los insumos. El precio de la papa está muy alto, igualmente si usted va a hacer una sopa le tiene que echar papa negra, o sea la papa es indispensable para todas las comidas, en este momento se está reemplazando de pronto un poquito con la papa criolla, pero igualmente la papa negra está demasiado costosa. En una época llegó a comprarlo a 190 mil pesos por bulto, hoy en día lo están facturando en 170 mil pesos, lo cual ha encarecido bastante, ya que de diciembre hacia atrás, más o menos entre septiembre y octubre, la papa del bulto estaba en 60, 55, hasta 70 mil pesos. La carestía de la papa es por los insumos, los insumos están demasiado caros, entonces el cultivador pues al estar los insumos tan caros no sacan, no sacan lo que invierten en la papa, entonces por ese motivo la gente dejó de cultivar papa y por eso está demasiado cara. No, los precios ahorita en estos momentos no van a estar estable, ellos tienen un sub y baja, empezando, empezando, vamos a empezar por el, de pronto el invierno, primera medida, segunda medida esos paros que un día hay paro que otro día no hay paro, entonces eso varía mucho los precios, pero ya por ahí entre unos dos meses se establecen los precios ya, se nivelan. ¿Consume la misma cantidad de papa? Los invitamos para que dejen su opinión en la cajita de comentarios.